Macavic No van a investigar Macavity no está Macavity, Macavity No hay otro gato como de los palantes Saber evitar El negro brazo de la ley Su espuma levitando Y nunca lo pedazo Por eso al investigar Macavity no está Aunque exploren el subsuelo O registren el portal Es lo mismo Y nadie otra vez ¡Macavity no está! Macavity es tanto pelirrojo y portador Sus ojos temblorados Te observan con tesor Su frente enante siempre está en plena actividad Su pelo despeinado A color ansiedad Puliendo su cabeza Él te puede hipnotizar ¿Más cuándo crees que va a dormir? ¡Despierto! ¡Siempre durará! Más cuándo crees que va a dormir En el mar del pasado Por eso al investigar Todo el héroe Un peligro Todo el héroe Un peligro Un peligro Un peligro Un peligro Un peligro De la calle Y sus huellas no aparecen ni en los antiguos de Scott Linear. Se acarga en la distanza, el coyeron fue robado. Le acabó la leche, el perro sacó. Oye su ruido en el cuarto. O se rompe en un cristal. Otras sombras se allegan. ¡Macabinti, nuestra! Macabinti, Macabinti. Se le da un rato sin la luz. La vida ilustrada. El cerco de la patria. La vieja guardada. El paño no está. No importa el día ni el lugar. Macabinti, no está. Muchas veces lo comparan con ladrones del montón. Por ejemplo, Mangle Jerry. Por ejemplo, Bruno. No importa lo que digan sobre su notoriedad. Porque solo son secuaces de una mente criminal. No закончan su muercamiento. Índale. Son de luna. No sentan las que robar una loculidad. No pasa lo que imagín de Dios. ¡Vacavity! 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 Todavía tiene lugar, ¡Vacavity! ¡No está! Todavía tiene lugar, ¡Vacavity!